Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín. Llevamos ya dos meses y dos días, para mí hoy, en cuarentena, encerrados en casa. La verdad es que ha sido una situación curiosa y a veces, muchas veces, compleja. Y viendo que esto iba a ser así, a principio de todo esto, a principios de abril, yo decidí ponerme un reto para mantenerme sobre todo ocupado durante la cuarentena y por hacer un vídeo distinto en Omegloba News. En realidad me puse dos retos, uno fue no afeitarme y creo que se pueden ver los resultados, pero el otro reto fue un poquito más creativo. Me planteé cómo sería pintarme a mí mismo como si fuese un cuadro del barroco. Vale, primero tenemos que entender qué es el barroco. El barroco es una etapa en el arte que va desde el siglo XVI, coincidiendo casi con el siglo de oro en España, hasta principios del siglo XVIII. Y tiene unas características que lo definen. Primero, se juega mucho con la luz y las sombras. Después, se evitan las líneas definidas, que sea más el color y el contraste lo que define la forma de un objeto o de una persona. Se busca tener un estilo realista, que tú veas el cuadro y te lo puedas creer, pero se representan escenas más bien insólitas. Y luego suele tener temática o bien costumbrista o bien, sobre todo en España, religiosa. Claro, la iglesia se encuentra en una situación donde dice, vale, la gente se nos está yendo, necesitamos que vuelvan a creer en la movida que les estamos contando. Y entonces la propia iglesia decide hacer encargos a los pintores barrocos de motivos religiosos para que la gente vuelva a creérselos y decir, vale, pues esto es tan realista que tiene que ser verdad. Porque claro, no es lo mismo que te digan, créete esta historia y mírala aquí, a que te digan, créete esta otra historia con esto y dices, vale, me lo creo. Hay un montón de pintores barrocos, pero los ejemplos principales y que todo el mundo seguramente conozcáis es Velázquez, Pusin, que es sobre todo conocido por el color, el uso del color, George de la Tour, Jorge de la Torre, que este me gusta especialmente a mí porque tiene un uso de la luz y las sombras brutal, como muy, muy, muy contrastado y queda muy bonito. Y luego el que seguramente sea el pintor del barroco más famoso, que es Caravaggio. Caravaggio es conocido sobre todo porque sus obras son muy naturalistas, es decir, que representan cosas más como reales y muchas pretensiones idílicas. Y luego principalmente por su uso del claro oscuro, es decir, un contraste de luz y sombra, que es lo que venimos hablando todo el rato del barroco, pero tan marcado que después evolucionó a una corriente que se llamó tenebrismo, o a un estilo más bien, que se llamó tenebrismo, que era como tan contrastado, tanta luz y tanta sombra, que daba un poco de mal rollete. Entonces con este contexto decido, venga, pues voy a hacer un cuadro barroco. Ella, que no tiene ni idea de pintar en el barroco, va a hacer un cuadro barroco. Y precisamente he cogido una obra de Caravaggio como inspiración. La obra Niño con un cesto de frutas, o Muchacho con un cesto de frutas, según cómo se quiera traducir, la hizo Caravaggio en 1593, ¿correcto? Una de las cosas que tiene el cuadro de un niño con un cesto de fruta de Caravaggio es que según donde lo veas en internet es de un color, con un contraste distinto, o sea, es como que nadie le ha hecho una foto buena a este cuadro, o por lo menos yo no le he podido encontrar. Y tiene unas cuantas curiosidades. Bueno, la obra lo primero que enseña es a un chaval sujetando un cesto de frutas. Tú lo ves y dices, pues shock, o sea, ¿qué me estás contando aquí? Pero si lo analizas, tiene unas cosas bastante curiosas. En primer lugar, es la primera obra de Caravaggio donde introduce un rayo de luz diagonal, que obviamente afecta a toda la iluminación del cuadro. Después esto del rayo diagonal lo plasmó en bastantes de sus obras y fue una cosa que creó bastante tendencia dentro del mundo del barroco. Y otra de las curiosidades que hay es que se dice que por cómo está representado el chaval, con la mirada esa como un poco medio sensual, desafiante, se dice que Caravaggio seguramente fuese gay o bisexual. Y que quizás esta persona fuese además su amante, porque Caravaggio intentaba trabajar directamente al natural, pasaba de bocetos y entonces pues se pintaba una persona, un retrato, iba directamente al lienzo. Así que partiendo de esta obra, me tocaba a mí hacerla mía. Y lo primero que necesitaba, como no tenía un modelo que me posase sensualmente, era yo cogerme de referencia a mí mismo. Pues pon cara de, tengo que ir al supermercado y me da miedo porque estamos en cuarentena. Pero no sonrías, si no vale. Y luego hay muchas cosas que, aunque en la referencia no sean así, luego plasmaré de una manera distinta en el cuadro. En primer lugar, en la referencia pues voy a llevar camiseta, porque tampoco es plan de desperotarse cuando hice esto, fue en abril. Pues hacía fresco, la verdad. No tenía un cesto de frutas, honestamente, así que vamos a sustituir el cesto de frutas por una planta. Luego, en el momento de la referencia, pues tenía barba, menos que ahora, pero tenía barba. Y es una cosa que no quería mostrar después en el cuadro, porque al final el rollo este de inocente, así como más suavecito todo, la barba no me pegaba mucho ahí. Y por otro lado, los tatuajes. Tengo este brazo completamente lleno de tatuajes y no es plan de en 1593 ir con estos tatuajes por la vida. Entonces, voy a hacerme sin estos tatuajes. Y luego hay una cosa que quiero remarcar mucho, y es que mi persona no es pintor. Sí que es verdad que de pequeño fui a algunas clases de pintura. Tanteamos un poquito lo que es el óleo y todas estas cosas, pero realmente no he pintado de verdad un cuadro en óleo en mi vida y todo lo que he podido dibujar a lo largo de mis 25 años de vida ha sido en papel y lápiz. Así que usé este iPad con un Apple Pencil y con la aplicación de Procreate. Y con esto, claro, pues decidí empezar a dibujar. Bueno, lo primero que hice fue con la foto puesta de fondo hacer un boceto por encima. Ya os he dicho de Caraballo, esto es una cosa que no hacía, pero sorpresa, yo no soy Caraballo. Así que hice un boceto, cogí la parte del lápiz dentro de la aplicación de Procreate e hice como una especie de silueta en dibujo de lo que quería hacer. Con esto, de hecho, dije, vale, ¿cómo procedo? Vamos a intentar imitar que estas cosas se pintaban al óleo en su momento. Así que cogí el pincel de óleo. Esto fue un desastre absoluto. Realmente no... Pincelar el óleo, que seguramente esto será la explicación. O bien en Procreate está hecho de tal manera que tienes que hacer algunas cosas que no he sabido hacer. Las pinceladas eran como... Al final simulan un poco, supongo, la viscosidad del óleo y entonces cada vez que pasaba el lápiz era como que arrastraba todo el dibujo conmigo y realmente... Esto fue un fail y lo dejé bastante pronto. Estuve probando como dos o tres pinceles más, pero el pincel final con el que me quedé fue el de Témpera. Que si bien no es óleo, pero sí que es cierto que puedes imitar un poco el estilo de las pinceladas y tal. Y luego pues fui cogiendo color. Con la foto de base de fondo, pues fui seleccionando la herramienta de coger color y fui cogiendo los distintos colores de las zonas que iba viendo en mi cara. Primero empecé por mi cara. Al principio la verdad es que parecía que me habían dado un puñetazo en el ojo porque como la zona derecha de la cara estaba más en sombra porque la idea era simular ese rayo de luz desde la izquierda, pues parecía como que me habían pegado un puñetazo. Pero luego con bastante, bastante, bastante ir cogiendo color y cogiendo color y ir poniéndolo, pues fue solucionándose esa zona y al cabo de un rato estaba más o menos contento con cómo tenía la cara. Al principio me daba igual salirme de lo que es el área de la cara porque luego lo iba a borrar, iba a quedarme con donde realmente tenía carita y donde no. Y para ir tirando hice un fondo. Un fondo que iba a ser totalmente provisional, sobre todo porque lo demás lo hice sin la luz, sin la luz de la izquierda, lo hice para la derecha por algún motivo. Entonces el fondo sabía que era provisional desde el principio. Luego lo vamos a sustituir. Pero así me iba a ayudar sobre todo a ver cómo quedaban los colores que había elegido con el color del fondo porque al final la foto de referencia me la había hecho con una pared blanca y el fondo no iba a ser blanco. Las cosas que más miedo me daban a la hora de dibujar eran los labios porque es súper delicado dibujar labios, parece que no, pero el labio no tiene una línea que tú dices, vale, esto es el labio y ya está. El labio es como que se va difuminando con el resto de la cara. Y luego que además tenía que inventarme la barbilla en el sentido de que como en la foto llevo barba, pues no tenía una referencia de cómo estaba dándome la luz aquí y cómo estaba, ¿sabes? O sea, era un poco inventado. Y otra de las cosas que me daba también un poco de miedo era el pelo, tanto de las cejas como de la cabeza, sobre todo de la cabeza porque al final mi pelo, como podréis ver, llevo, pues eso, dos meses y pico sin ir a la peluquería. Tengo cita el lunes, a ver qué tal, pero de momento no he ido. Entonces mi pelo es un auténtico caos y tiende a rizarse a la mínima. Y en ese momento, en la foto de referencia, tengo un pelo bastante, bastante crazy. En general creo que me gusta. No quedo tan, tan, tan alocado como lo puedo tener o como lo tiene el niño tan rizado de la foto del cuadro original, pero en principio, it's okay, it's very nice. Y luego pasamos a lo que es el cuerpo. Aquí, como os he dicho, también me lo tengo que inventar porque llevaba camiseta en la foto de referencia y porque quería imitar, al igual que en el cuadro del niño, quería imitar como esta especie de tela que tiene como a media altura. Entonces todo esto era inventado. Tenía un poco la referencia de dónde estaba mi hombro, dónde estaba mi brazo y tal, pero el resto tenía que tirar de imaginación. La tela es probablemente lo que menos contento estoy en el cuadro. Pero no se me da nada bien dibujar telas porque es súper complejo, muy, muy, muy complejo el representar bien los pliegues de las cosas y tal. Al final una tela doblada, como está aquí, tiene un montón de pliegues con sombras, luces, que no puedes hacer con una línea. Ya hemos dicho que el barroco intenta evitar los trazos tal cual y busca más las sombras y eso es una movida muy grande para hacerlo con una tela. Porque claro, ¿cómo representas que aquí hay un pliegue sin poner una línea? Lo que te sale a ti es decir, plas, un pliegue. Pues no, tienes que coger y la sombra aquí, luego el reflejo acá y no es sencillo. Y realmente esta es la parte que peor he llevado. Pero oye, como ya he dicho más una vez, no soy caravaggio. Y después ya pasamos a la planta. Con la planta es con lo que más contento estoy. Me gusta un montón y de hecho si ya ves desde lejos parece casi realista. Una de las cosas curiosas de la planta es que cuando tiene, no tiene muchos, pero a veces tiene como unos pequeños pliegues en las hojas y que están hechos con tres líneas. Es una línea clara con luego la línea oscura de la sombra que produciría ese pliegue y luego otra línea clara de la luz incidiendo pasando el pliegue. No sé si me explico. Otra de las cosas que tiene Procreate que me moló mucho y que me ayudó un poco al final sobre todo es que luego puedes cambiar las curvas de cada capa que has hecho. Entonces, por ejemplo, cuando tenía el cuadro terminado dije, vale, realmente quiero que la cara sea un poquito más oscura o esté un poquito más contrastada. Porque realmente estaba muy pálido. Parecía que no me había dado el sol en 15 años. No, es que realmente es cierto, ¿no? Porque llevamos aquí dos meses y pido en cuarentena y eso con las curvas es súper sencillo y no tienes que estar cambiando los colores de todo en el cuadro. Y ya está, lo que es mi persona con la planta estaba hecha y ahora tocaba cambiar el fondo. Hice como varias pruebas de color, de luz y tal, pero más o menos estuve contento con el resultado y al final lo que decidí darle, por también imitar un poquillo ese estilo de cuadro, ¿no? Con un lienzo de fondo, es con un pincel especial darle textura al fondo. Y con un poquito de retoques más estaba hecho. Si miramos cuántas horas ha sido de hacer este cuadro, han sido un total, una suma total de 16 horas con 43 minutos. Es decir, llevo 16 horas y 43 minutos dibujando este cuadro. ¿Estoy contento? Sí, en general creo que hemos cumplido las cosas. Es un cuadro bastante naturalista, en el sentido de que soy yo con una planta, o sea, realmente no está pasando nada más. Sí que jugamos con la luz y la sombra al final, lo que define todo esto no son los trazos que haya, porque no hay trazos al uso, sino que es más donde hay una sombra, donde no la hay. Y luego que lo que define un poco la dirección en la que sale este cuadro es la luz diagonal, o sea que sí que está lo de las luces y las sombras. Y este soy yo dibujado en estilo barroco. Y no sé, pues que estoy contento con el resultado. Chicas, ¿qué queréis que os diga? Igual se convierte esto en un reto de barroco challenge, no lo sé. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo distinto, sin duda, para My Global News, pero quería, un poco aprovechando este contexto de la cuarentena, hacer algo diferente, jugar un poco con vosotros y con vosotras. Y creo que ha sido entretenido. Yo me lo he pasado muy bien, eso es lo importante. Si os ha gustado, me gustaría que me dejases en los comentarios qué cosas del cuadro os han parecido más interesantes, qué partes creéis que son mejorables. La ropa, sin duda, ya lo sé. Yo soy Joaquín y muchas gracias a todos y a todas por ver el vídeo de hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal y dejar los comentarios, como os he dicho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, la semana que viene seguramente. ¡Hasta luego!